Amigos del Proyecto Cultural Sur Internacional, reciban un afectuoso saludo desde la República de Guatemala. Mi nombre es Claudia Figueroa y en esta oportunidad estoy apoyando el 14º Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo a través del Proyecto Cultural Sur El Salvador, dando lectura a dos de mis poemas que espero que sean de su completo agrado. Comienzo con el primer poema, que se llama La Poesía. Las musas bajan desde lo alto a tocar los corazones, a endulzar el ambiente con su canto y llenar la vida de ilusiones. Una ilusión de encontrar un mundo donde la dicha acompaña a la vida, donde la música sale animando la poesía. Así como un genio alado baja las oscuras aguas de este mundo, su canto de armonía ha entonado las notas sagradas de un corazón fecundo. Entre el cielo y la tierra va volando, con las alas rotas y el corazón destrozado. Canta quedo, nadie está escuchando la dulce voz que en susurro se ha tornado. Son pocos los que han visto su luz, la luz que trae consigo la poesía, que forma en los labios la cruz y en el pecho su luz resplandecía. Pero es mi genio quien habla callado. Habla directo al corazón, por eso calla cuando ha contemplado la dulce luz de una bella ilusión. Cada mañana es una poesía, cada trino es un verso que da luz a un nuevo día y toca con su mano el infinito universo. De mi libro editado, Despertares, el primer libro que publiqué en el 2015. El siguiente se llama Sembrador, de la misma antología. Abriendo surcos en la tierra, sembrando semillas de amor, que el alma en sí encierra la luz de un mundo mejor. Nacen y crecen las flores, el sembrador quita la maleza, apártala toda impureza que trae consigo dolores. Sabe reconocer la hierba buena y la mala, porque la mala nunca muere, pero hay que arrancarla para que los sembrados se renueven. Ve, sembrador, por tus campos, busca las semillas con tus manos, las semillas del amanecer, busca y riega con tus manos, su fruto vas a recoger. Busca la firme tierra y las semillas puedes sembrar, semillas que el alma encierra, listas para que puedan germinar. Como espigas doradas por el sol, así cosecha en el corazón, cosecha ofrendada a Dios, fruto del trabajo y del amor. Hasta aquí mi pequeña participación. Espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Claudia Figueroa, desde la República de Guatemala. Muchísimas gracias.